Humberto Guerrero Jr. y sus internacionales Cadete de Linares De las clásicas que no puede faltar en un evento Si se la sabe, ayúdenos a cantarla Venga de ahí señor Humberto Guerrero Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón Esos tragos que tomo yo, son puras tristezas, son mi dolor Producción Escarza Te fuiste y no sé por qué, yo sé que me querías Y sé que me adorabas, por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar, y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Claro que sí, con mucho cariño se lo dedicamos a este tema A nuestro amigo el chupón, en esta noche Para todos los corazones adoloridos Te fuiste y no sé por qué, yo sé que me querías Y sé que me adorabas, por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar, y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Sí señoras y señores Para todos los corazones adoloridos Para todos los que andan decepcionados Para todos los que andan abandonados Y andan empilando el codo Compadritos, en esta noche claro que sí Bueno pues también en esta noche En esta noche masiva Está un amigazo, un amigazo de nosotros Que pues conocimos por allá en el puerto de Tampico Como cariñosamente lo conocemos Lo conocen todos por ahí Nuestro buen amigo el toro Claro que sí, que en esta noche pues también anda bien Empinando el codo por ahí El muchachón, cariñosamente para él Nuestro buen amigo el toro Vamos a seguir avanzando y saludando Y complaciendo a toda esa linda gente Bonita gente norteña Complaciéndolos con la música internacional Del señor Humberto Guerrero Jr. ¡Gracias! ¡Gracias!